Los recursos para construir los centros de salud de atención primaria en San Isidro del General saldrán de un fideicomiso que firmará la CAA costarricense Seguro Social con el Banco de Costa Rica. Este es un proyecto que está pendiente hace años y que busca descongestionar el hospital Escalante Pradilla, ya que actualmente en este centro médico se da la atención primaria a vecinos de varias comunidades. El gerente financiero de la institución, Gustavo Picado, dijo que dentro de este fideicomiso se incluirán los eváis para el cantón. En esto se ha trabajado en diferentes líneas, no solamente en temas de mejora en la infraestructura hospitalaria, como pasa hoy en este hospital Escalante Pradilla, sino que se ha venido también trabajando y pensando en el tema de las áreas de salud. Ya hay establecido la necesidad de dos áreas de salud para el cantón de Pérez Celedón y hay diferentes mecanismos que se están buscando ahora, pero particularmente se está pensando que la construcción de la infraestructura de las áreas de salud sea a través de un fideicomiso que ya hemos estado tramitando y gestionando con el Banco Costa Rica. Más de 6.000 metros cuadrados medirá cada una de las dos áreas de salud que se abrirán. Estamos en una fase donde estamos terminando el contrato, lo vamos a enviar a la Contraloría y a partir de eso vamos a construir 30 áreas de salud nuevas totalmente equipadas, unas infraestructuras que rondan los 6.000, 7.000 metros cuadrados. Y en el caso de Pérez Celedón se está hablando de dos áreas de salud, una área de salud tipo 3 y una área de salud tipo 2, entiendo, pero lo importante es que ya está dentro de los planes de inversión de la institución. El proyecto no solo contempla la infraestructura, dijo Picado, sino que se tiene que pensar también en el personal y el equipo. Cada una de estas áreas cuesta alrededor de 7.000 y 7.500 millones de colones la inversión inicial. Normalmente, y en este caso en particular, tendrán que venir acompañadas de nuevas plazas. Tenemos que dotarlas de las plazas que se requieran. Cada área de salud requiere alrededor de unas 200 plazas y tendremos que también, pues obviamente, crear las plazas y después hacer todo el presupuesto operativo que lleva los insumos, los medicamentos, los materiales, el pago, los servicios, el mantenimiento, etc. y constituir, digamos, un área de salud con su presupuesto completo. La idea es que en unos tres años ya estén los edificios. Nosotros esperamos que el fideicomiso empiece ya a finales de este año, ¿no? Y hemos venido programando. En este caso, depende si hay que adquirir terreno o no hay que adquirir terreno. Eso puede alinear un poco las obras. ¿Ya han tenido que aquí se donó ya un terreno? Sí, bueno, eso puede hacer que una infraestructura para construirla nos lleve básicamente un periodo de entre dos y tres años. El fideicomiso va a construir 30 en total y el área de salud de Pérez Celón es una de ellas. Nosotros esperamos que el tiempo no sea mayor a tres años. Cabe indicar que el año pasado se firmó la escritura de un terreno que fue donado en Barrio Valverde. Se trata de una propiedad de 26.522 metros cuadrados para la construcción de estos cebais.